Es muy importante lo que estamos haciendo con los niños porque le estamos dando ejemplo de que los animales deben de estar libres y no en cautiverio. Lo que estamos haciendo es sembrando semillas para la juventud, para la nueva generación que viene. No tengan todos esos mismos criterios que se ha tenido la humanidad hoy en día de tener a los animales en cautiverio, de tenerlos como mascotas, sino que los animales deben de estar en su hábitat natural. Lo más bonito es que logramos que una serie de niños que hacen parte de un programa muy bonito en Villavicencio nos acompañaran a esta libertad, a esta escena donde pudieron aprender que los animalitos tienen que estar libres, donde los animalitos recuperan la libertad. Hacemos pedagogía y educación ambiental a través de la liberación de animales. La verdad aprendí mucha diversidad de especies, de tortugas, animales que no conocía. La liberación de las anacontas y de las tortugas. Lo de las tortugas porque me gustó verlas nadando y lo de las anacontas porque se arrastraron hacia el agua.